Un saludo cordial. Destrozan completamente a periodistas pititas. Confirman golpe de estado. La derecha se hunde. Hace unas horas el vocero de la presidencia, Jorge Richter. En un programa de televisión destrozo completamente los argumentos de periodistas pititas que por todos los medios trataron de defender que en Bolivia no existió un golpe de estado. Los argumentos presentados por Richter destrozaron y dejaron mal parados a este par de periodistas que trabajan al servicio de la derecha golpista. Escuchemos un extracto de la entrevista. Y usted se refiere en este ámbito a la iglesia católica, Jorge, porque la iglesia fue la que convocó un señor Scarpellini que ya no está entre nosotros, a la Unión Europea que también participó y otros organismos internacionales que participaron de estas reuniones o de estos procesos. ¿A él no se está refiriendo? Los momentos ahí, Cecilia, que son absolutamente distintos. Los momentos previos a la autoproclamación de la señora Áñez como presidenta del estado, esa es una dinámica absolutamente distinta con unos actores específicos. En esas reuniones, ha sido también de conocimiento ya público, ha participado un conjunto de actores políticos y también de instituciones que todos ellos o muchos de ellos, en su mayoría, no tenían representación popular, no tenían la legitimidad que otorga el voto para que puedan reunirse, tampoco representación parlamentaria, para que puedan reunirse y definir quién tenía que asumir el mando del estado plurinacional. Ese es un momento. Después, los otros intentos de buscar el acercamiento de las partes, el que se puedan establecer conversaciones, diálogos para encontrar soluciones. El primer punto de partida de la solución política de lo que sucedió en noviembre de 2019 está señalado el 24 de noviembre con la ley 1266, que es la ley de convocatoria, la ley de excepción a convocatoria de elecciones generales. Pero eso ya es la solución política para llevar el país a su reencauzamiento electoral democrático. Pero Jorge, ¿cómo hablar? Y eso es lo que explicaban, o el criterio que se maneja de un lado, ¿cómo hablar? Si de inicio están hablando de un proceso irregular en cuanto a una sucesión constitucional, ¿cómo hablar de validar todo lo que vino de ahí en adelante? Lo que acaba de mencionar, la ley del 24 de noviembre, la ley de convocatoria, de prórroga, más bien dicho, de mandato de enero, la ratificación del Tribunal Constitucional de esa ley de prórroga de mandato, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo? ¿Y cómo validamos, Juan Carlos, cómo validamos todo lo hecho por el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que tuvo siete años de dictadura y fue un dictador? ¿Y cómo validamos todo lo que sucedió en el año de Luis García Mesa y lo que sucedió con deudas que contrajo el país? Las deudas, la enorme deuda externa de los años 70 que la generó el banzerismo, la tuvimos que pagar momento a momento todos los bolivianos. Como usted lo menciona, una dictadura. Está validado, pero como una dictadura. Y las dictaduras, Juan Carlos, también generan obligaciones. Y de las dictaduras tienes que encontrar una solución política para salir. ¿Cómo sales de una dictadura? Llamando a elecciones. Esa es la fórmula que los bolivianos hemos insistentemente aplicado para retornar a la democracia. ¿Cómo salíamos del golpe de Estado de noviembre de 2019? Volviendo al proceso electoral, a la Constitución. Y ahí te puedo señalar algo muy importante que anoche se hizo mención a la ley 1270. Esa ley 1270 dice ley excepcional de prórroga del mandato de las autoridades. Esa artículo 1 dice la presente ley tiene por objeto excepcional prorrogar el mandato. Presidenta del Estado, asambleístas. Y en la parte final dice para restablecer la normalidad constitucional, Juan Carlos. ¿Cuál es la normalidad constitucional? Volver a tener secuencia constitucional. Un gobierno que surja de un proceso electoral. Esa ley la sanción a la asamblea legislativa y la promulga la señora Áñez. Si no, ¿cómo entramos? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo solucionamos? Si tienes a las Fuerzas Armadas, tienes a la Policía Nacional que están amedrentando al movimiento popular, al sistema político, al proceso electoral. Tienes que encontrar una solución. La solución política se llama el conjunto de normas que se establece y que parten de la 1266, 1269, 1270, hasta terminar en la ley 1315 que señala y dice, es la ley a consecuencia de las movilizaciones de agosto del pasado año, y señala y dice que las elecciones se realizan el 18 de octubre. Este conjunto de normas, por eso es una elección por excepción, no por mandato fijo, eso es distinto. Este conjunto de normas de excepción acompañadas entre la asamblea legislativa y el órgano electoral plurinacional del país es lo que constituye la solución política para poder tener elecciones y reencauzar Bolivia hacia la democracia y la constitución. Si no, de lo contrario, no tienes pues salida política. Se tendría que ir la señora Áñez del conjunto de sus ministros, se tendrían que ir a hacer dejación del poder para que alguien se haga cargo del poder y llamemos a elecciones. Pero eso no va a ocurrir en la política práctica. Eso no va a ocurrir. Era una lucha por el poder político. La solución política ha sido esta. Pero la ley dice para restablecer la normalidad constitucional. Significa que algo había sucedido y estábamos fuera de la normalidad constitucional. Cecilia. Jorge, usted acaba de decirnos o acaba de citar los gobiernos de Hugo Banzer, acaba de citar el gobierno también de Luis García Mesa, pero efectivamente, como lo decía Juan Carlos, son dictaduras. Las dictaduras gobernan sin asamblea legislativa. En el caso del gobierno de la señora Áñez, se gobernó con una asamblea legislativa que era presidida por la bancada del movimiento al socialismo, la señora Eva Copa. Y el 2 de noviembre del año 1979, con el golpe de Alberto Natush Bush, esos 16 días, Cecilia, esos 16 días de angustia, de muerte y de dolor que sufrieron los bolivianos, el entonces Parlamento o el Congreso Nacional de la República, como se llamaba por entonces, estuvo funcionando. Los 16 días no se cerró. No quiere decir que el funcionamiento de aquel entonces Congreso haya eximido del rótulo o del calificativo de golpe de Estado de lo que fue la gestión del señor Alberto Natush Bush aquellos 16 días. Lo que significó... Pero son 16 días, no más de un año. ¿Cuál es la diferencia entre 16 días y un año en términos cualitativos? Todas las leyes que ocurrieron posteriormente y la validación de ellas como presidenta. de la República funcionando. Y desde ese Congreso de la República, Cecilia, se gestionó y se negoció de forma permanente con el gobierno de Alberto Natush Bush para restablecer la democracia. Y perdóname, permítame, quiero decir que le diga esto. Desde ese Congreso se plantearon dos alternativas que las generaba el coronel Alberto Natush Bush. La primera es formar un gobierno tripartito entre los militares, el Congreso de la República y la central obrera boliviana. Y ante el rechazo pidió y propuso también generar un gobierno bipartito, compartido entre el Congreso y el poder militar. Y también fue rechazado. Ahí el Congreso de la República, nuestros diputados y senadores de aquellos años, jugaron un rol fundamental en la reconquista de la democracia. No fueron los únicos, pero jugaron un rol fundamental. Lo mismo que la Asamblea de la gestión pasada. Ahora, Jorge, a ver, volvamos al presente. O por lo menos al pasado cercano. Lo que se está hablando en este momento, en lo absolutamente coyuntural, queda absolutamente claro que en 2019 pasaron una serie de situaciones, una serie de cosas, eventos que nos llevaron a una crisis, una crisis política o hasta institucional, con una sucesión de renuncias, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos. De lo que se trataba era de buscar una salida, como lo acaba de mencionar. La salida de la sucesión fue constitucional, de acuerdo a la visión del gobierno. La sucesión constitucional no fue la salida. La sucesión constitucional fue la culminación y la consolidación de la sucesión de eventos que, encadenados todos ellos, generaron constitucional el golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado, Juan Carlos? Es el ánimo de poder retirar al titular que ejerce el poder ejecutivo para sustituirlo por una forma no democrática, no institucional, por otra persona. ¿Y dónde queda la renuncia en esa lógica? Ah, pero la renuncia está clara en algo, Juan Carlos. Yo le digo que son un conjunto de eventos. No hay tiempo para que él le explique. Son diez hitos que determinan el golpe de Estado en Bolivia. El primero de ellos empieza con los cabildos, con la presencia de la Organización de Estados Americanos, con este relato del fraude que no lo han probado en un año que han tenido al mando del Estado. Y finalmente, las horas previas a lo que han denominado sucesión constitucional. Esa sucesión constitucional es el rótulo para poderse presentar decorosamente ante la comunidad internacional y ante la misma sociedad boliviana. Pues bien, en lo que se denomina sucesión constitucional, y ayer el señor Quiroga que estaba acá dice, ¿quién da constitucionalidad a las normas, a las leyes en Bolivia? El Tribunal Constitucional. Constitucional, sí. Pues bien, el Tribunal Constitucional emite el 12 de noviembre un comunicado, Juan Carlos. Un comunicado. Los comunicados, de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Constitucional, no son vinculantes. ¿Qué es vinculante en lo que dice el Código Procesal Constitucional? Las sentencias, las declaraciones y los autos constitucionales, no el comunicado. Lo que emite el Tribunal Constitucional fue un comunicado que te pide o que se fundamenta en una resolución, en una declaración constitucional del año 2001, cuando había otra constitución. Pero que también te dice que para el tema de la sucesión vaya usted al artículo 169, ya no de aquella constitución, sino de la actual, la del año 2009. El artículo 169 dice algo claramente, Juan Carlos. Permítame dos segundos que yo se lo lea acá. Dice el artículo 169, en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente, vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente de diputados. En caso de impedimento o ausencia definitiva, ¿cómo sabemos si es ausencia definitiva? Hay una renuncia, dice usted. Es correcto, hay una denuncia. La Constitución también norma el tema de las renuncias. Si hay una renuncia, la Constitución le dice váyase al artículo 161. ¿Qué dice el artículo 161? Las dos cámaras, senadores y diputados, se deben reunir para admitir o negar la renuncia de la presidente o del presidente del Estado, etcétera, etcétera. Vicepresidente, vicepresidente. La pregunta, Juan Carlos, ¿se reunieron? No se reunieron. ¿Y el vacío de poder? No, no se reunieron. Pero hay que seguir la Constitución política y el Estado. Le digo como argumento, el vacío de poder. Pero ya no estaban en el país el expresidente. La misma resolución, la misma declaratoria, perdón, constitucional a la que refiere, te está enviando al artículo 69 de la Constitución. Y ahí te pide, te dice, reúnan las cámaras, traten la renuncia. No se reunieron las cámaras. Ahora, tú puedes decir, pero no habían tampoco autoridades, porque todas esas autoridades habían renunciado. Entonces tienes que recomponer las directivas. Y el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores te dice, presidente, primer vicepresidente y tercer secretario le corresponden al bloque mayoría. La tercera vicepresidencia al bloque minoría. La señora Áñez era el bloque de la minoría. Nunca, nunca, Juan Carlos, hubiese podido ser presidenta del Senado. Por eso, no reúne las cámaras. ¿Perdón? ¿No ejercía la segunda vicepresidencia del Senado? ¿Perdón? ¿No ejercía la segunda vicepresidencia del Senado? Pero tiene que, su función es reunir a la, a la Cámara para recomponer la directiva, de acuerdo a lo que dice el reglamento. Y hay un dato más. ¿Por qué? El 11 de noviembre, hay un video de una red colega de ustedes, el canal Unitel, donde aparece la señora Áñez, con una carta que le envía el comandante de la policía. Y con esa carta interpela al general Calimán y le dice que tienen las Fuerzas Armadas que salir. Y en una de las partes dice, se lo exijo como presidenta del Senado. ¿Quién la había nombrado presidente del Senado? Nadie. ¿Acaso la Cámara había reconstituido su directiva? Pues no. Hablaba de sus, claro, usted hablaba de sucesión constitucional y hablaba obviamente del artículo que establece la Constitución Política del Estado. Pero antes de que estas renuncias llegaran a la Asamblea Legislativa, como ocurrió por ejemplo en el caso de Goni, que todos recordamos, mandó su carta, se la trató en una Asamblea de Emergencia en Sucre, antes de que esto ocurriera, él esperó a que la Asamblea, en ese momento Goni, para irse del país, antes de que esto ocurriera, ya el expresidente y el ex vicepresidente no estaban en el país, Jorge. Ya habían salido de Bolivia. Igual. La Constitución Política del Estado le dice que se tienen que tratar las cartas de renuncia. ¿Aceptarlas o negarlas? Se trataron. Hagamos la comparación. O no se trataron. Hagamos la comparación. No se trataron en esa fecha, Cecilia. Eso es todo amigos. Manténganse informados.